vamos a pedirle a la señorita elín rosario y al grupo internacional formado por la persona que ya te conocen que ya yo han dicho en repetidas ocasiones hay vídeo hay audio y un sinnúmero de cosas que ellos tienen todas las evidencias tienen las transferencias tienen prueba de los montos etcétera y han dicho sin número de veces que tienen un millón de pruebas vamos a pedirle por favor que le hagan un servicio a la familia y que presenten a manera pública que hagan una rueda de prensa y presenten todo lo que ustedes dicen que tienen para que ayuden en este caso ya olvidando la diferencia que hemos tenido todos aquí todos nos hemos equivocado todo un metido la pata todo han hecho cosas correctas y cosas incorrectas todos sin sacar a nadie todo hemos metido la pata ahora sí es cierto que ustedes tienen todo eso que te dicen que tienen aparte de todo lo abogado que también te dicen que tienen este es el momento para ustedes salvar el proyecto ya que estamos viendo que hay un complot en contra de la familia orquestado por el banco y desde el mismo gobierno esta es la oportunidad de ustedes para demostrar que realmente ustedes pelean por la familia el doctor puertorreal hizo todo lo que tenía a el cáncer lo hizo correctamente el estado ha estado siempre buscando la manera de cómo tumba la herencia y él sabe y el estado sabía que la mejor forma o la forma correcta era de des tronando desacreditando a la cabeza del proyecto lamentablemente casi 300 rosarios se dejaron utilizar por el plan que tenía el gobierno la fiscalía el banco de reserva que ahora lo sabemos y lo más probable que también ahí está involucrada la bola de gol que aunque no sonó pero de seguro está involucrado también en este mega complot para hacerle daño a la familia rosario esos 300 que fueron a depositar esa querella en el cual le dieron el poder al banco a la fiscalía para hacer lo que hicieron y no no van a hacer ni remotamente lo que eso ese grupo de herederos de familiares han ido a solicitar a la fiscalía ni remotamente lo van a hacer simplemente los engañaron simplemente se burlaron de todo ese grupo hicieron un show mediático de que le van a dar informaciones que le van a dar una respuesta en 30 días todo todo fue bien orquestado bien dirigido la familia voy a decir por ignorancia ese grupo por ignorancia no vamos a decir que lo hicieron a propósito porque si a partir si ahora decimos que yo lo hicieron a propósito estamos diciendo que ellos querían que se cayera lo de la herencia y yo no creo que ninguno de ellos lo querían yo creo que por ignorancia yo estaba pensando que estaban haciendo algo bueno para la familia para conseguir el pago más rápido no sabían realmente la intención de las manos negras ya hoy la sabemos y también ustedes la saben por eso yo siempre estuve del lado correcto y no es tanto de de lado sino que yo entendí desde el principio si nosotros queremos que realmente esto llegue a un final feliz tenemos que apoyar al abogado porque el que tiene la llave el que tiene las informaciones correctas y también desde que yo vi que todos los ataques eran dirigidos a a destruir al abogado yo inmediatamente entendí que el abogado no está aliado con ninguna mano negra porque si la mano negra utilizando distintos medios está atacando al abogado es porque él le ha sido piedra de tropiezo a ellos lo más seguro que se le han tirado le han ofrecido le han dicho va a ver la mil formas de cómo traerlo hacia ellos para que nosotros perdamos y hoy sabemos por todo el acontecimiento que ha pasado que ese abogado el que mucho han atacado dentro y fuera de la familia es un hombre extremadamente fiel al proyecto de los rosarios no se ha parcializado ni se ha vendido al contrario ha permanecido firme ha respetado el proceso ha respetado lo que ese grupo de empresario banquero gobierno político etcétera le han solicitado y él lo ha hecho porque él quería llevar la fiesta en paz para no e interferir que el proceso llegue tal vez ese fue e el punto de vida de nuestro doctor creer en estos corruptos ruto dominicano estoy seguro que él prefirió la primera opción creer pero en este país no se puede creer nadie aquí todo el mundo lo que busca es embromar al otro para no decir la otra palabra más fea es la que comienza con J a los 3 a los 300 280 que pusieron su denuncia sabemos que usted no lo hicieron con conocimiento de causa de que iban a hacer este daño que hoy día se le ha hecho a la familia todavía estamos a tiempo podemos reconocer y unir fuerza este es el momento de que la familia se una al doctor puerto real y reclamemos nuestros derechos ya la diferencia yo entiendo que deberían acabar a partir con lo que hemos escuchado y el que todavía tiene dudas que salga investigar señores no han querido estafar desde hace mucho provocaron una división interna entre nosotros mismos y muchos decían que eso es el doctor que estaba provocando la división no los enemigos los infiltrados provocaron todo esto ahora ahora está el de nosotros ahora está el de nosotros reconocer que todos nos hemos equivocado yo reconozco que yo también me he equivocado mucho pero al fin y al cabo lo que necesitamos es unir fuerza reclamar lo nuestro esto se va a picar usted sabe por qué porque usted escucha lo que el doctor la certificación que el doctor tiene es la misma certificación que le dio el banco y que está diciendo el banco ahora que todo todo sea le han falsificado toda la documentación al banco incluso ahorita van a decir que hasta la que el doctor tiene fue falsificada con que no deja eso nosotros ahora por eso comencé mi audio diciendo a frenar la comisión internacional que este es el momento que si usted verdaderamente tienen informaciones como siempre dicho que ustedes tienen que tienen la transferencia que tienen los montos que tienen que este es el momento de actual a favor de la familia olvidando la diferencia olvidando los conflictos si no vamos ya no hay que mencionar que que realmente tomaron un camino equivocado ya no hay que mencionar eso para qué al fin y al cabo tanto ustedes como nosotros como el frente de lucha como el otro lado y todos los lados que hay al fin y al cabo estamos hoy día todos perjudicados pero podemos dar un tirón a nuestro favor si no unimos todo y con todos los papelitos que tiene todo el mundo el chin de evidencia que todo el mundo tiene podemos hacer grande cosa todavía pero esa decisión de cada cual estoy poniendo la propuesta sobre la mesa queremos realmente que nuestra herencia que nos la han querido robar y ya ustedes saben que quién es de dónde viene el tema queremos realmente la solución la solución está en nuestras manos si queremos si no queremos no contemos con herencia entonces buenas noches dios le bendiga joseo de este lado ya hoy es jueves 27 de mayo del 2021 son las 12 30 de la madrugada en este momento llamado de reflexión a la familia a los líderes a los grupos a los sectores a todo lo que conforman esta familia este es el momento de si queremos una solución a esto tenemos que unirnos si no nos unimos todos bueno dios tenga misericordia bendiciones no no suicidio no 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 sin queda pero en ¡Gracias!